Estamos en vivo Panamá se ha vuelto el país más adelantado de toda América Latina Al ser el primer país que solamente usa corriente Y no usa gas Yo tengo un Panamá en el muelle de San Blas Pero yo me quedo en la isla de San Blas Panamá baila, Panamá fumar, Panamá jodía La testa y la lipotropía En el party cuando lo apaga Los hombres con corriente y las mujeres sin gas Trágalá, trágalá Tengo una vaina que no se va a doblar Yo me pongo loco bajo el paso y me lo gozo No me distraigo de ahí hasta que se ponga baboso Ando en la calle a lo rápido y furioso Y lo tengo cinco veces del tamaño del meloso Panamá bailar, Panamá gozar al final Venimos a Panamá sin más 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 Turitas que vienen, turitas que van y Panamá sin más Chocadera, la crua que te lleve No tengo location, no hay uno que me llegue Estoy en corrupción o de frena, más te doy dos veces La segunda una saca de pie, Panamá mata, Panamá mata como sicario Feo pero millonario como los rosarios No te vayan a sentir que esas cillanos no son cómodas Inclusivo si ellos dan, yo ni quiero dar Tengo más flow, DJ Nelson Looney Hablo poco, mucho Kuni No me escribas lindo, cero corazones Esto es pa' sacar a la nada más la competencia de controles La rebota como Rockman Heavy Yo tengo algo que yo me la debes con mi Debbie Yo te quiero Panamá, Panamá rompértelo Busco un sastre que van a cosértelo Panamá sin, Panamá sin, Panamá sin, Panamá sin 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 Panamá sin, Panamá sin Panamá sin, Panamá sin, Panamá sin Turita que vienen, turita que van y Panamá sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!